Sí, acá nos acompaña, ella es linda y miren un poco, yo dije, las chicas no me van a creer su nombre, pero se llama Linda. Muy linda, linda. Sí, es muy linda, linda, es lo que está diciendo. Bueno, acá ya estamos en el stand de la Senatur y justamente ella va a ser como nuestra guía turística y nos va a mostrar todo lo que nos ofrece el stand. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en el stand de la Senatur, en la Secretaría Nacional de Turismo. Le vamos a estar mostrando los pequeños espacios que disponemos aquí. Si la gente viene acá, decide entrar, visitarnos un poco. Tenemos un pequeño espacio, por ejemplo, dedicado a lo que es la artesanía paraguaya. Sí, podemos recorrer incluso. Sí, ahora vamos a recorrer. A ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, por ejemplo, todo lo que es la artesanía en madera, que es sobre las comunidades indígenas, ¿verdad? Del Chaco también. Lo que es los bolsos de Carahuatá. Tenemos un poquito acá lo que es el carandado también más allá. Ah, mira, un poco qué lindos, hermosos, estos bolsitos, así que la gente puede mirar y ver un poquito. Súper moderno también. Súper moderno. Es una función de bolsos modernos, digamos, con la artesanía paraguaya, ¿verdad? O sea, que hoy en día es el boom, ¿verdad? A ver, la gente le gusta muchísimo. También disponemos un poquito de lo que es en Palo Santo, el Chaco, sí. A ver, vamos hacia allá. Sí. Pero qué trabajo minucioso. La verdad que sí. Si por ahí la gente quiere venir a mirar, acá la verdad que no está en venta, solo en exposición, ¿verdad? Ah, sí. Pero si quiere comprar, la gente le invitamos para que se acerque a lo que es un turista aroa que está sobre Palma, el 14 de mayo. Es donde están las oficinas de la Senator también. Aquí tenemos lo que es también ñandutí, ¿verdad? Que se acerciona un poquito con cartera, sí. Es hermoso. Todo lo que es hecho a mano, ¿verdad? Pero la gente puede apreciar un poquito nuestra artesanía. Tenemos en barro también. En barro. Esto, por ejemplo, es... Las tiperitas. Sí, las tiperitas son en barro, ¿verdad? Lo que es la artesanía del rey del barro, que le dice al señor que hace esto. Es hermosísimo. Es genial. Y esto es lo que es artesanía de Arehuá, ¿verdad? Ah, mira un poco qué linda la pintura. Es todo hecho a mano, pintadito, todo. Tienes allá también lo que serían las reinas jesuíticas, ¿verdad? En miniatura. En miniatura, exacto. Es hecho en arena, de arena. Ah, mira un poco. Sí, es hermoso. Todo en miniatura, digamos, las reinas jesuíticas. Y este espacio es dedicado a todo lo que serían las rutas turísticas del Paraguay, ¿verdad? Tenemos lo que es la parte Alto Paraná, ¿verdad? Todo lo que sería el monumento científico Moisés Bertoni, Salto Mondado, ¿verdad? Y que dentro muy poco también va a estar en apertura lo que sería el circuito de vivención del mundo guaraní. Que es súper interesante y la gente no se puede perder eso dentro de poco. Genial. ¿Verdad? Aquí esto... Me parece si entramos acá al más grande. Ah, le gusta. Genial, la gente le gusta muchísimo bien entrar, ¿verdad? Lo que es un pequeño espacio vivencial. Lo que es la ruina jesuítica. Esto es... Aquí transmitimos lo que es el mapping de Jesué de Tabarangüé. Te cuenta toda la historia, ¿verdad? Tenemos... Contamos también con nuestro guía, que son de misiones, ¿verdad? Que te van explicando, más o menos. Y la parte de arriba podemos ver lo que es el cielo guaraní. Sí, es hermosísimo. A las criaturas, por ejemplo, le encantan esto. Vienen, se sientan. ¿A quién no? ¿Verdad? Sí. En serio, y los padres también, claro. Y aquí tenemos, si nos vamos un poquito más, saliendo, lo que es un pequeño espacio gastronómico. Que la gente viene, se sienta, comparte un poquito de chipa, cocido. Ah, mira, sí. En serio, es muy rico, ¿verdad? La gente puede venir, aparte de comer, compartir un poquito por la tardecita noche. Tenemos los folletitos que con las compañías le vamos a estar ofreciendo y guiando un poco, informándole, ¿verdad? También está un pequeño espacio dedicado al registro, ¿verdad? Que la compañera le va a estar instruyendo sobre eso, sobre las agencias, las posadas también. Informaciones que la gente quiere saber sobre el turismo interno en Paraguay. Así que le esperamos aquí en este pequeño espacio que es dedicado sobre nuestro turismo interno. Qué bueno, excelente. Muchísimas gracias, Andrés. De nada, a ustedes, compañeros. Gracias, Linda. Conocimos un poco más, Marta, y ahora sí con más ganas de ir a visitar. Sí. Y acercarnos un poco a cada punto de nuestro país. Asimismo, como justamente estaba comentando acá, Linda, todos los folletos a mí me llaman mucho la atención porque, aparte de ser muy instructivo, tienen también los horarios que uno puede ir de visita y facilita bastante también eso. Gracias. Gracias.